¡Estamos en fiesta! ¡Estamos en fiesta! ¡Estamos en fiesta! ¡Estamos en fiesta! ¡Fuerte el aplauso al Señor! ¡Estamos en fiesta! 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 Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Música 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 Yo tengo un amigo que me ayuda en todo Música 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 Yo tengo un amigo que me ayuda en todo Y no me salga en cara los favores Y muchas veces cuando le he fallado Él siempre me perdona Y me ayuda a continuar Yo tengo un amigo que me ayuda en todo Y no me salga en cara los favores Y muchas veces cuando le he fallado Él siempre me perdona Y me ayuda a continuar Ese es mi amigo Jesús 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 Que siendo Rey Que siendo Dios Mi amigo es Que siendo Rey Que siendo Dios Mi amigo Jesús Ese es mi amigo Jesús Ese es mi amigo Jesús Que siendo Rey Que siendo Rey Que siendo Dios Mi amigo Jesús Que siendo Dios Mi amigo Mi amigo Que siendo Dios Que siendo Dios Que siendo Dios Ya no voy a llorar Tengo a Cristo En mi vida Por eso Quiero escalar ¡Fuerte el aplauso ! ¡Fuerte el aplauso! 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 en una cruz. Amigo, ven a Jesucristo, Él tiene la salvación. Amigo, ven a Jesucristo, Él tiene la salvación. Como jordero fue llevado al matadero, por tu pecado fue llevado a una cruz. Como jordero fue llevado al matadero, por tu pecado fue llevado a una cruz. Deja el mundo, deja el mundo, porque el mundo pasará. Deja el mundo. Deja el mundo, deja el mundo, porque el mundo pasará. Deja el mundo, deja el mundo, porque el mundo pasará. Deja el mundo, deja el mundo, porque el mundo pasará. Deja el mundo, deja el mundo, porque el mundo pasará. Deja el mundo, deja el mundo, deja el mundo, porque el mundo pasará. Deja el mundo, deja el mundo, porque el mundo pasará. Deja el mundo, deja el mundo, porque el mundo pasará. Deja el mundo, deja el mundo, deja el mundo, porque el mundo pasará. Deja el mundo, deja el mundo, deja el mundo, porque el mundo pasará. Deja el mundo, deja el mundo, deja el mundo, porque el mundo pasará. Deja el mundo, deja el mundo, deja el mundo, porque el mundo pasará. Deja el mundo, deja el mundo, deja el mundo, porque el mundo pasará. Deja el mundo, deja el mundo, porque el mundo pasará. Si quieres sentir, dame la presencia así como yo. Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor. Si quieres sentir, dame la presencia así como yo. Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor. Solamente alaba al Señor. solamente a la madre, solamente a la madre con el corazón. Solamente a la madre, solamente a la madre, solamente a la madre con el corazón. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Ya llegó el Consonador, ya llegó, ya llegó, ya llegó mi salvador Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó el Consonador ¡Fuerte el aplauso del Señor! 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 Todo tormento, que estuviera aquí dentro de mi cuerpo, limpia mi alma mi Dios, limpia mi alma, bendice mi vida mi Dios Bendice mi vida, que mi corazón te quiere mucho mi Dios, es por eso que te canto mi canción Limpia mi alma mi Dios, limpia mi alma, bendice mi vida mi Dios, bendice mi vida Que mi corazón te quiere mucho mi Dios, es por eso que te canto mi canción Fuerte el aplauso al Señor, aleluya Aplausos Nunca se procura darte de vencido, sé que a ti te pasa lo que me pasó Hermano no llores, ni te desanimes, resistir al diablo es darle gloria a Dios Sería tan fácil, olvidarlo todo, no te he vencido, no te he vencido, no te he vencido, no te he vencido Vine en el rodilla, me oí en el silencio, vine llorando Nueva fortaleza, poder de lo alto, que Dios está muriendo, me extendió su mando Vivemos Vivimos Gracatuas Vivimos Albarras 3 3 Durant Period Nunca se te ocurra darte de vencida De tu situación Dios tiene el control Te malo y no ves, ni te desanimes Resistir al diablo es darle gloria a Dios Sería tan fácil olvidarlo todo No es de televisión, tiene patencia de robarte Pero no es eso, sigue para adelante Que Dios Jesucristo, tú serás triunfante A lo que yo hice, a lo que tú me diste Pídele lo mío, mi Dios, y que siga el pido y llorando Nueva fortaleza, poder de lo alto Que Dios está bueno, me es el Dios humano Fuerte el aplauso al Señor Que me... Me ama Cuando dice gloria a Dios Yo tengo un amigo que me ayuda en todo Él no me saca en cara Los favores Y muchas veces cuando le he fallado Él siempre me perdona Y me ayuda a continuar Yo tengo un amigo que me ayuda en todo Yo tengo un amigo que me ayuda en todo Él no me saca en cara Sus favores Sus favores Y muchas veces cuando le he fallado Él siempre me perdona Y me ayuda a continuar Ese es mi amigo Jesús 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 Que siendo Rey Que siendo Dios Mi amigo Que siendo Rey Que siendo Dios Mi amigo Es Siendo Rey Siendo Rey Siendo Dios Él sigue siendo mi amigo ¡Un fuerte aplauso al Señor! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso al Señor! Él siempre me perdona Y me ayuda a continuar Ese es mi amigo Ese es mi amigo Jesús Ese es mi amigo Jesús Jesús Ese es mi amigo Jesús 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 Él Jesús Ese es mi amigo 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 Jesús Que me siento de él Y que siento Dios Mi amigo Él Que me siento de él Y que siento Dios Mi amigo Él A su nombre A su nombre Que unir iglesia Ya no soy el mismo Porque mi Dios me ha cambiado a mí Me ha dado nueva vida Sí Y ahora vivo feliz A su nombre A su nombre Ya no soy el mismo Porque mi Dios me ha cambiado a mí Mi Dios me ha cambiado a mí Mi muerte Para decirte lo que he hecho por mí También lo que puede ser por ti ¿Cuántos creen que el Señor puede cambiar a la persona? ¡Un grito de alfumidor! Dice la Biblia Ya no soy el mismo, no, porque mi Dios me ha cambiado a mí Miedo luego a mi decir, y ahora vivo feliz Ya no soy el mismo, no, porque mi Dios me ha cambiado a mí Miedo luego a mi decir, y ahora vivo feliz Amigo, amida, vení, vení, vení Yo quiero ablarte de mi muerte, Jesús Para decirte lo que he hecho por mí Y hay miedo que puede ser por ti Amigo, amida, vení, vení, vení Yo quiero ablarte de mi muerte, Jesús Para decirte lo que he hecho por mí Y hay miedo que puede ser por ti Te amo, te amo, te amo, te amo Para decirte lo que he hecho por ti Para decirte lo que he hecho por ti I love you, I love you, I love you I love you, I love you Como que no vio, ni unido yo Y ha llegado al corazón del hombre Son las que Dios tiene preparado para sus hijos Él dijo Él dijo, me voy, pero no los dejo solos Les dejo el Consolador Que los guiará a todos Aleluya Pero algo llamo dentro de mí Él dijo, iré a preparar un lugar para vosotros A ver los caballeros A ver los caballeros, díganle si no te amo Nuestro hombre Acá en inglés Los caballeros hablan inglés Díganle, I love you, vámonos Díganle, I love you, vámonos A ver los caballeros, díganle si no te amo Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo ¿Quién vive? Me cubres con tu gracia y tu perdón Me dices que me amas Me abrazas con tu gloria y amor Me llamas por mi nombre ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Para qué me ames así? Damos gracias Gracias Damos gracias, Jesús Damos gracias, gracias Te doy gracias, mi Dios Cuando le dan gracias al Señor Oh, de la gloria Damos gracias Damos gracias Dices que me amas Me abrazas con tu gloria y amor Me llamas por mi nombre ¿Quién soy yo? 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 Porque así uno Adiós Ayúdenme con sus hermanos Solo Dios La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace el hombre feliz Solo Dios hace el hombre feliz Solo Dios hace el hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace el hombre feliz En la cruz, en la cruz, yo te he oído la luz Y las manchas de mi alma y no la ver Fue ahí, mujer, yo oí a Jesús Y siempre feliz con el seré En la cruz, en la cruz, yo primero vi la cruz Y las manchas de mi alma y no la ver Fue ahí, mujer, yo oí a Jesús Y siempre feliz con el seré Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Y Jesús lo se encontró en la más profunda Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Y Jesús lo se ha vuelto en la más profunda Mis pecados son borrados ya La sangre de Cristo tiene poder Para deshacer lo que hay en mi ser La sangre de Cristo tiene poder Para deshacer lo que hay en mi ser La sangre de Cristo tiene poder La sangre de mi buen Jesús La sangre de mi buen Jesús La sangre de mi buen Jesús Que le damos allá en la cruz Suficiente ha sido para mí La sangre de mi buen Jesús Poderosa sangre de mi buen Jesús Que le damos allá en la cruz Que le damos allá en la cruz Que le damos allá en la cruz Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, que me ama, que me ama con su gran amor, que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, que me ama, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, que me ama, que me ama, que me ama con su gran amor, que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Yo quiero andar en las calles de oro con Jesús. Yo quiero andar en las calles de oro con Jesús. Yo quiero andar en las calles de oro con Jesús. Yo quiero andar en las calles de oro con Jesús. Yo quiero andar en las calles de oro con Jesús. Yo quiero andar en las calles de oro con Jesús. Yo quiero andar en las calles de oro con Jesús. ¡Gracias!